Esta mañana en conferencia de prensa en Palacio Nacional, como estaba previsto, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha informado que será el próximo 24 de agosto, cuando inicie el ciclo escolar 2020-2021, pero en un esquema inicial de educación a distancia. En conferencia de prensa mañanera, el secretario reiteró que el regreso a las aulas va a ser únicamente cuando el semáforo de riesgo epidemiológico esté en color verde en cada entidad. Mientras tanto, será a distancia. Dijo el secretario que las clases presenciales estarán solamente, insisto, incluso en su sistema híbrido hasta que cada estado esté en color verde. Mientras tanto, las clases serán por televisión y radio. El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, que exige de todos nosotros esfuerzos y actitudes extraordinarias. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestras y maestros que extrañamos. Sin embargo, el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia. De lo contrario, nos puede suceder como Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar. En México, las clases presenciales solo se darán con semáforo verde. Esta es una decisión de las autoridades de salud en favor del bienestar de todos nosotros. Conforme los estados vayan transitando al semáforo verde, podrán gradualmente iniciar clases presenciales. Bien, entonces, las clases arrancan. El ciclo escolar inicia en educación básica, en educación media superior. Dice el secretario Esteban Moctezuma que es un esquema robusto, oficial, con validez oficial, apoyado en internet. Y que va a llegar a 30 millones de estudiantes en 16 grados escolares. Para quienes no tengan internet, Esteban Moctezuma dijo que van a tener la radio. Van a tener además apoyos de libros de texto, cuadernillos de trabajo y atención especial. Un millón de maestras y maestros se inscribieron responsablemente en los cursos de herramientas digitales y 15 millones de alumnos tuvieron por primera vez su cuenta de correo electrónico. Hoy, el presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido. Le dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En seis canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional 24 horas al día durante siete días de la semana. Quienes no tengan acceso a la señal televisiva tendrán un esquema de radio, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y atención especial. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el inicio del ciclo escolar es formal, que no se trata ni de un curso, ni de un esquema transitorio, ni tampoco un programa de emergencia. Dijo que es el inicio formal del ciclo escolar 2020-2021. Adelantó que a partir de hoy, el secretario Esteban Moctezuma estará en Palacio Nacional de 5 a 6 de la tarde hasta el próximo 23 de agosto para responder todas las dudas que dijo el presidente. Seguramente hay sobre aspectos específicos respecto a las evaluaciones, a los materiales, a los canales, a los horarios, etc. Así que a partir de hoy, de 5 a 6 de la tarde, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, Esteban Moctezuma, secretario de Educación, ofrecerá rueda de prensa desde Palacio Nacional para revelar o, mejor dicho, responder a todos los cuestionamientos y dudas que haya sobre este particular y excepcional inicio del ciclo escolar en México producto de la pandemia de COVID-19. Pero, ¿de qué se trata exactamente este asunto del inicio de clases por televisión o a distancia? ¿Cómo es que va a funcionar? ¿Cómo va a operar? Bueno, vamos a hacer un breve recuento de lo que esta mañana se informó. A reserva, claro, de que habrá muchas preguntas, todavía muchos temas sin resolver, muchos cuestionamientos que hoy mismo se plantearon por la mañana y que fueron, digamos, canalizadas a las conferencias de prensa que Esteban Moctezuma va a brindar a lo largo de prácticamente todo este mes. 20 días de conferencias de prensa de aquí al inicio del ciclo escolar. Bien, entonces, esta mañana se ha firmado un convenio entre el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, como testigo, pero básicamente este acuerdo se suscribió con las compañías de televisión abierta en México, las cuatro grandes concesionarias, Televisa, TV Azteca, Milenio e Imagen. Las clases por televisión abierta, se dijo esta mañana, le van a dar servicio y atención a unos 30 millones de estudiantes en 16 grados escolares. A través de seis canales de estas empresas que le acabo de comentar, Televisa, Televisión Azteca, Milenio e Imagen, se va a dar cobertura nacional las 24 horas del día durante los siete días de la semana con clases. La CEP y el Canal 11 se van a encargar de producir unos 4.550 programas de televisión con contenidos de niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. De hecho, el presidente dice de aquí al 24 de agosto se va a continuar con la producción de estos contenidos. En las producciones se va a contar con información con programas en lenguaje de señas mexicana. La transmisión que harán las compañías, los canales de televisión privados, no serán con fines de entretenimiento, sino solamente educativo. Una vez realizados los contenidos, las televisoras privadas y también los canales públicos, esto es importante decirlo, que es Canal 11, todo el sistema público de red de difusión federal, Canal 22, Canal 14, Canal 11, todos los canales que haya disposición en señal abierta por parte del gobierno, más los canales de televisión públicos en los estados. Toda esta red se suma a la difusión de estos programas. Los programas educativos van a estar disponibles en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. Habrá retransmisión para que haya un mayor alcance de los contenidos. También, en caso de que en alguna comunidad en el país no llegue la señal de televisión, porque hay casos en los que no llega la señal de televisión de ningún canal, bueno, para ellos habrá señal de radio para que puedan recibir los contenidos educativos. Las transmisiones televisivas van a contar, le digo, con lengua de señas mexicana, además de que los libros de texto se van a imprimir en braille y en macrotipo. Ante la pandemia se va a buscar, mientras tanto, fortalecer el sistema inmune con una sana nutrición, ejercicio, higiene personal, limpieza del entorno y para ello, para todo ello, se va a asignar una nueva, o habrá una nueva asignatura, una nueva materia, vida saludable. Se van a distribuir libros de texto gratuitos en los estados con el apoyo del gobierno federal y los maestros, además de las Fuerzas Armadas. Entra el ejército a otra labor, a repartir libros de texto. Las instituciones de educación superior autónomas van a decidir, las universidades, pues, de manera independiente, el modo en el que cada una, los modos, tiempo, etc., toda la información, cada una va a decidir cuándo y cómo regresa a las actividades. Los canales de televisión también van a dar a conocer diariamente los horarios y a través de cuál de sus canales van a transmitir los contenidos de la SEP. Esta mañana, por último, se informa que la Secretaría de Salud va a emitir un lineamiento para que las papelerías, editoriales y librerías sean consideradas como actividades esenciales en México y, por tanto, puedan reabrir e iniciar operaciones de cara al inicio del ciclo escolar el próximo 24 de agosto. A clases, pues, el próximo lunes 24 de agosto, que no necesariamente de regreso a la escuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!